Acaso Poco a poco vamos haciendo el montoncito Pa' llegar a la función de cinema a paradiso Canciones nacen todos los días Muere solo cuando nadie cree en ellas Las canciones tienen propia melodía Las pasiones nos quieren aparecer Ser humano es lo que quiero ser Ser humano es lo que quiero ser Ser humano es lo que quiero ser Cuentos y novelas sobre casos cotidianos Albañil, campesino, barrendero, comerciante A ti te canto porque eres lucha constante Brindo por el todo si cualquier ciudadano Yo solo soy un cuerdo, un loco, un loco cuerdo No me acuerdo si estoy aquí en ninguna parte Darte mi vida, deseo amada mía Barrer melancolías, mi corazón brindarte Canciones nacen todos los días Muere solo cuando nadie cree en ellas Las pasiones tienen propia melodía Las canciones nos quieren aparecer Ser humano es lo que quiero ser Ser humano es lo que quiero ser Ser humano es lo que quiero ser ¿Cómo dice? Ser humano es lo que quiero ser Ser humano es lo que quiero ser Ser humano es lo que quiero ser ¡Gracias! No te dejes, amiga, carnal, colega, compadre Que no hay perro que ladre tan fuerte Como para asustar a la muerte Todavía amanecientes que te pique una lacrada en la barriga No quiero pasar todas las noches Formando siluetas con el humo del cigarro Aburrido pensando en el todo y la nada En el modo que tiene la chingada pa' chingarnos Dijo el poeta, quiero mi corazón para tirarlo a la calle Valle de lágrimas, busca pañuelo Queriendo, pertenecer Ser humano es lo que quiero, ser humano es lo que quiero Ser humano es lo que quiero, ser humano es lo que quiero ser Ser humano es lo que quiero, ser humano es lo que quiero ¿Me ayuda con el coro? ¿Con el coro? Sí Aquí adelante Ser humano es lo que quiero, ser humano es lo que quiero, ser humano es lo que quiero ser Ser humano es lo que quiero, ser humano es lo que quiero, ser humano es lo que quiero ser Ser humano es lo que quiero, ser humano es lo que quiero, ser humano es lo que quiero ser Ser humano es lo que quiero, ser humano es lo que quiero ser CC por Antarctica Films Argentina